Si vos querés fumar, cae pa' acá Si vos querés fumar, cae pa' acá Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas a reclamar, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no corta Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la vengas a reclamar, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no corta Y si no corta, y si no corta Si te gusta bien, y si no corta La rancha datativa acá en el barrio Vino, cumbia, lo que sea necesario Que lo, que lo, que lo, retumbando, estamos a pleno Repirando todo el veneno, mucho humo entre los buenos Y acá tumba la jirapá, gira la jarra pa' acá Si te gusta bien, y si no corta Los ojos colorados, con el rostro hipnotizado Le mandamos mecha a los blones, hasta quedan nocao Tu guacha me mira, se me viene encima, se ve que le he cutao Porque le cabió, mi mambo arrebatado Tau, tau, la sirena la ignoro Cambia trapetón, pa' que le cante a los loros Que lo peguen, lo voy a retumbando el beso interior Vos fichas los alegran bajando los versarios Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro está acá No la venga a reclamar, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no corta Si vos querés fumar, cae pa' acá Escucha suena que baila en el Dao ¿Ella mueja de la cadera de lao, a lao? Bata hito demons asi situ esta colao, colao ¿Ella mueja de la cadera de lao, a lao? Bata hito demons asi situ esta colao, colao Suave suelo de paso va a loco ta Hello Split bando cerro pa' loco negativity � Bum Cachas para sentirla bien, en la mía le estamos también Y que nos andas con vía de sien De booty, un melocotón Te gusta pedir a tu amiga, me la contó Mami, de vuelta, punta en posición Y si te agarro, siente la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pa' le freyo, pa' verle cabio Ese culo en el manejo, no tiene adversario Que linda es, mostrándose el labio, ¿por qué? Ella está fiel, no está caliente, está dura Cuando ella baila, to' los turros alborotón Esa nalota tan grandota, en la n... Si no le pongo tu reo, se vuelve el ondo El pari es flotao, porque suena atao Si un novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, flopo narizao Con tres guachas finas que bailan el dao Ella mueve la cadera, va del lao, al lao Esta viejo, ese rosito está colado, al lao Ella mueve la cadera, va del lao, al lao Esta viejo, ese rosito está colado Sobe, 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 sobe Yo le digo, sobe, 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 sobe Yo le doy, pa, 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 yeah, yeah Ese capi roideros Yo le doy, pa, 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 pa,